y sigue la polémica sigue los comentarios Anuel AA el trapero que se ha mudado aquí a República Dominicana cerró el ciclo con la bichota la bichota es Carol G luego de hacer pública su relación con Yailin para los que no la conocen es una dembocera una muchacha que Capricornio la hizo famosa entonces se ha metido a la dembocera y se halló esta joyita el cantante puertorriqueño Anuel AA sigue dando mucho de que hablar muchos de sus seguidores han criticado este compromiso tan acelerado pues hace menos de un año el cantante terminó su relación con la bichota Carol G y ni siquiera sus fans lo logran superar pues ahora cerrar el ciclo con la cantante Paisa ha decidido tapar el tatuaje en la espalda con el rostro de Carol G que se había hecho mientras fueron pareja Yailin y Anuel se muestran muy felices en sus redes sociales casi a diario suben contenido juntos cantando y compartiendo momentos para su fan recuerda se recuerda que una de las mayores demostraciones de amor que ha visto el público urbano en los últimos años fue que en pocas semanas después de comenzar su relación el cantante puertorriqueño decidió grabar por siempre el nombre de Carol G y también su cara en su espalda en un diseño que definitivamente podía pasar desapercibido señores ha sorprendido el mundo urbano esta relación pero es lo que yo digo cuando viene a ver esto estaba cocinando mucho antes en DM y cosas así cuando viene a ver claro si tiene que ir a cenar a Puerto Rico a la 8 y arranca para allá eso soy yo en ese que no que con lluvia a él la mamá lo llama a Puerto Rico y en 40 minutos para allá tiene su avión entonces esta relación se ha dado un estrellato como dice porque la han criticado mucho a ella tenemos los dominicanos que dejar eso mujeres envidiosas mujeres que no superan que se ven mejor que ella que tienen más tiempo en los medios que ella entonces quieren desbaratarla no ella es dominicana que es una mujer es una mujer igual que el gordo se consiga una modelo venezolana familia eso no es nada porque es un hombre igual que Villalona que logre su objetivo aquí en el canal ustedes saben cuál es ustedes entienden eso no la gente puede meter porque usted como comunicadora tiene que acabar esta muchacha no claro eso es un logro cuando viene a ver Yailin le sirve de puente a cualquier embucero ve papi este muchacho de nosotros vamos a hacer una canción ella es de lo bueno es de lo bueno o pagarle un estudio a cualquiera vamos a pagarle a este muchacho la gente de barrio ve papi vamos a hacer un albergue la doña esa doña me aguantó muchísimo un albergue una cosa si porque tú no sabes la mentalidad que la chamaquita tenga una casita para la mamá no no porque yo sé yo sé que ahora mismo la familia y los managers de ella están encima de ella porque ya está cambiada la forma de hablar se está corrigiendo porque cuando ellos saquen el tema que ellos tiraron que todavía no está listo y ese tema ese señor tiene la capacidad de pegarle a ella donde quiera claro entonces ya el link internacional ya eso es una puerta que se le abre claro a los muchachos de aquí y a la y a la usted no tiene que acabar su compañero si aquí pasa algo y viene una una televisora a nivel nacional vamos a poner o mundial y viene y coge cualquier talento uno sí tiene que sentirse bien ah no que lo llevan ahí a mí no no tiene que sentirse bien porque se llama compañerismo eso eso viene de la casa usted inculcarle eso a sus hijos tiene que sentirse bien con el logro de otros compañeros de otra persona hasta que llegue tu turno hasta que llegue el turno yo yo jugaba pelota y yo no llegué ni dime tú ni había profesional y tengo amigos que llegaron y uno se sentía bien pero en estos tiempos ya no se ve eso en estos tiempos una mala fe una envidia una envidia que Jailene que es una mujer de la calle no importa que sea lo que sea tiene derecho porque sea de barrio tiene derecho a superar ella le ha dicho de todo que ella le ha hecho brujería porque lo ven ahí más flaco de todo yo creo que no está más flaco porque lo vi interpretando un papel en una serie y tú sabes cómo usted lo mete si si neto que trabajan no tienen que coger no tienen que tener un papel de el papel de maigra en la serie o el de ma o el de ma como eres o la semana a la semana hasta tu flaco de una vez a la semana si yo creo que está interpretándola en un papel el papel de magra de gole el tiempo que sería un post de sanitar como que está actuando y por eso está más flaco ahora yo lo que veo que Anuel se aspecha de una vez con las mujeres porque se aspechó con Gary G y se hizo un tatuaje tú sabes lo que yo creo que pasó ahí tú sabes que ella lo rechazó mucho hasta en vivo Gary G a él mucha vergüenza y en los sitios me parece que llegaban yo el video que llegaba Anuel y ella como que le hacía en un concierto en vivo él fue como para ver si ella no lo hacía en vivo en adelante de todo el mundo y lo hizo rechazándolo y ahora ahora está ya aquí ella no venía a vacacionar y ahora está ya aquí en Punta Cana y no se ha ido todavía porque ella vino a cantar y fue y no se ha ido y para donde se va y si aquí quiere le están dando la cámara que se tope la cámara y no se ha ido